La meditación de hoy se encuentra en el libro A Fin de Conocerle y se titula Cristo, la revelación de Dios. Y el texto con el que comienza nuestra reflexión se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, que dice A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino al mundo para revelar el carácter del Padre y para redimir la raza caída. El Redentor del mundo era igual a Dios. Su autoridad era la autoridad de Dios. Declaró que no tenía existencia aparte del Padre. La autoridad con la que habló y obró milagros era expresamente suya y, sin embargo, nos asegura que Él y el Padre son uno. Jesús había impartido un conocimiento de Dios a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles. Las revelaciones del Antiguo Testamento eran enfáticamente los despliegues del Evangelio. La revelación del propósito y voluntad del Padre infinito. Y cuando vino al mundo fue con el mismo mensaje de redención del pecado y de restauración del favor de Dios. Lo que Él habla es para el pensamiento. Así lo es Cristo para el Padre invisible. Es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. El mundo vio la imagen de Dios en la pureza y la benevolencia de Cristo. Como legislador Jesús ejercía autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el Soberano del Trono Eterno. La gloria del Padre eran reveladas en el Hijo. Estaban tan perfectamente relacionados con Dios, tan completamente imbuidos de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre llegar a decir Jesús. Qué duda cabe que mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo. No, es el mismo. Y que el Padre es un Dios severo y que Jesús es el que está mediando para apaciguar la ira de ese Dios en absoluto. Jesús es la revelación de ese amor, de ese amor infinito, hecho visible para los seres humanos que el Padre comparte también, igual que Jesús. Piensa en ello. El Señor te ama demasiado como para dejarte perder. Que el Señor te bendiga.